Luego de que se diera a conocer una carta enviada este lunes por la Administración General de Servicios a Joe Biden, en la que certificaba su victoria, Donald Trump indicó que daba luz verde a la transferencia de poder al demócrata, ganador de los comicios presidenciales, aunque sigue sin reconocer su derrota. El presidente saliente tuiteó, Quiero agradecer a Emily Murphy en GSA por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ha sido acosada, amenazada de objeto de abusos, y no quiero ver que esto le pase a ella, su familia o empleados de GSA. Nuestro caso continúa fuertemente, seguiremos la buena lucha y creo que prevaleceremos. El reconocimiento por parte de la GSA era un trámite imprescindible para que Biden pueda tener acceso a recursos clave para llevar a cabo la transición para gobernar. En su misiva, la administradora de la GSA señaló que había determinado que el demócrata, puede acceder a los recursos postelectorales para iniciar la transición. Me tomo este papel en serio y debido a los acontecimientos recientes que han implicado retos legales y certificaciones de los resultados de las elecciones, le transmito esta carta hoy para hacer que esos recursos y servicios estén disponibles para usted, dijo Murphy. Defendió que su decisión es independiente, basada en la ley y los hechos, y negó que jamás haya recibido ninguna presión por parte de la Casa Blanca respecto al momento de anunciar su resolución. Ante la falta de confirmación por parte de la Administración General de Servicios, hasta ahora Biden y su equipo no habían tenido acceso a los recursos de las agencias federales para trabajar en la transición de poder de cara al 20 de enero, cuando será investido presidente. Este lunes, Biden anunció al equipo de Seguridad Nacional y de Exteriores de su futuro gabinete, entre los que figuran Antony Blinken como secretario de Estado y el cubano-estadounidense Alejandro Mallorca como titular del Departamento de Seguridad Nacional.